¡Wooow! Bendiciones, aquí tenéis el Esta Semana en Bungie, tenéis un link en la descripción. Vamos a ir al grado, porque tampoco es que haya muchas novedades. Eso sí, importante, Bungie nos ha dado una respuesta respecto a la reacción de la comunidad al final de la campaña. Y la verdad que la respuesta no ha sido mucho mejor que el final, por ponerlo de una forma. Ahora os cuento. Para empezar, novedades de la atadura, como os he comentado, van a desbloquear todos los fragmentos de atadura hoy. Eso significa que será básicamente a las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México. A menos que decían hacerlo antes, pero para ellos esta semana en Bungie, hoy, para ellos es la mañana. Así que, pues eso, la hora del reset más tarde será a la tarde cuando lo actualicen, seguramente. Y eso nos permitirá obtener la aventura del exótico último aviso, así que atentos a eso. Luego, aquí pasamos a lo de la historia. Ya, te flipad con la respuesta. Dice, somos conscientes de que hay muchas preguntas sin respuesta al final de la campaña de Eclipse. Y que estáis deseando despejar vuestras dudas. Los acontecimientos de Temporal de la Resistencia están en pleno desarrollo esta semana, pero tened en cuenta que este es solo el principio del nuevo año de la historia de Destiny que conectará los sucesos de Eclipse con los de forma final. Eso ya me parece que lo explica todo. Y por cierto, menciona los acontecimientos de la Temporal de la Resistencia están en pleno desarrollo y luego cambia de tema. O sea, es en plan, lo menciona como para abultar un poco el contenido que hemos tenido esta temporada. Y tened en cuenta que eso es solo el principio del nuevo año de la historia que conectará. Es en plan, los que esperabais una respuesta del final de Eclipse, el DLC que llevamos 8 años esperando, pues tenéis todo el año para esperar, ¿vale? Comprad las temporadas. O sea, así básicamente nos dicen, si esperabais algo del final de este DLC que llevamos 8 años esperando, ¿vale? Alguna respuesta, pues comprad las temporadas. Entonces, no me ha parecido nada bien, ¿vale? Incluso aunque Bungie piense que ha sido un final perfecto, aún así la reacción generalmente negativa de la comunidad se merece una respuesta con algo más de consideración que eso. La verdad. O sea, nos dicen, no te ha gustado, cómprate las temporadas. Ahí, ¿sabes? Se anima la cosa. Estoy seguro de que se animará la cosa, ¿vale? Y algunos igual estáis pensando, vamos a dejar el juego para que se pongan las pilas y lo que sea. ¿Y sabes? ¿Podríais hacerlo? Las cosas se pueden poner peor que nunca y Bungie aún así tiene todas las de ganar. Y eso es porque estamos a un año y poco de que termine esta saga de la luz y la oscuridad. Todos los buenos cambios están por llegar, ¿vale? De cara a la forma final van a dejar el juego bien, ¿vale? Y es eso. O sea, a partir de ahora hasta la forma final es de esperar que cada temporada cubra una de las mejores historias que llevamos esperando. Y además también traiga ante los cambios más esperados como LFG y otra serie de cambios de calidad de vida. Y muchas otras cosas que llevamos tiempo esperando. O sea, básicamente hasta la forma final van a estar mejorando el juego. Pueden contar de las mejores historias basándonos en el lore. Las respuestas que no nos han dado ahí en Eclipse nos las pueden ir dando hasta la forma final, como han dicho de hecho. Y pues eso, o sea, no les va a ir mal. Nos podéis quejar todo lo que queráis ahora, pero básicamente va a ir mejorando y, ¿sabes? Será en plan, oh, os estamos escuchando. Por eso mismo hacemos esto y de algún modo quedarán bien, se puede decir. En fin, esa es la respuesta. No me ha parecido bien. Esperemos, no sé, que se lo tomen un poco más en serio, ¿eh? Porque eso no ha sido ninguna tontería. A la gente apasionada por el lore de verdad eso les ha parecido una gran decepción. En cualquier caso, continuando. Bueno, tenemos la mención de lo de la música, de hecho ya lo comentamos hace unos días. Hablan también un poco sobre los conceptos, los comentarios de los desarrolladores respecto a la luz y la oscuridad y a la temporada. Ya mencionamos eso. Aquí tenéis, por cierto, la revelación de la colaboración con Among Us a Destiny. No viene nada, si es que os lo estáis preguntando. De hecho, lo único que nos han dicho es que nosotros hagamos armaduras inspiradas en Destiny. En plan, que las hagamos nosotros y que lo compartamos, ¿sabes? Para publicidad gratis, guay. Siguiente. Fechas importantes. La nueva incursión que empieza este 10 de marzo. Ahora 48 horas de modo competición y hace nada os he subido un vídeo explicando todo lo que sabemos. Entonces, luego tenemos los asaltos de Ocaso. Empiezan el 7 de marzo. ¿Vale? Allí tenemos todas las fechas y todos los asaltos. Campo de batalla de atraco, corriente, etc. Podéis ver cuáles son todos, cuándo llegan. También los gran maestro que llegan el 11 de abril. Las pruebas de Osiris que regresan el 24 de marzo. El estandarte de hierro que toma lugar el 14, 4 y 25. Bueno, el 14 de marzo y 4 y 25 de abril. Y Juegos de Guardianes, el evento que empieza el 2 de mayo hasta el 23. Así que, si os interesa ver mejor eso al detalle, os dejo el link abajo en la descripción para que os apuntéis esas fechas y demás. Aquí nos mencionan el hecho de que han desactivado Jotun en el Crisol. Otra serie de errores que están mitigando. Normal, ¿vale? Son errores algo más normales. Nos destacan lo del asalto corriente de hiperred que no permite superar el paso 13 y el cómo se puede llegar a avanzar. Además de que están estudiando cómo solucionarlo por ahora para los que están atascados. Montones de problemas detectados y con eso más o menos nos despedimos. En fin, decidme qué os parece la respuesta de Bungie. Si la habéis apropiada, si os ha parecido bien a vosotros el final y creéis que la reacción general de la comunidad, porque es una gran mayoría, está equivocada. Decidme lo que os parezca abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana. Decidle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.